31 cosas de la trágica vida de los hijos de Jackie Chan, Jay-Chi Chan y Eta Engie. Detrás de las cámaras, más allá de las sonrisas y los reflectores, muchos artistas ocultan tragedias y dificultades, incluso aquellas estrellas que se muestran carismáticas y felices. Como el célebre actor Jackie Chan, reconocido por sus habilidades en artes marciales y sus películas que mezclan comedia y acción, tienen problemas detrás del escenario. De pequeño, Jackie Chan soñaba con convertirse en un héroe de la gran pantalla. Logró su sueño, pero en casa aumentaban los problemas. Sus hijos cayeron en una serie de dramas personales, problemas legales y hasta adicciones. En una búsqueda desesperada de identidad, se encontraron atrapados en la sombra de un legado y una presión imponentes. Jay-Chi y Eta lucharon en silencio mientras el mundo se maravillaba con las acrobacias de su padre en la pantalla grande. Hablamos sobre las vidas de los hijos de Jackie Chan, sus problemas, dificultades y cómo se afectó la relación con su padre. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1.- El carismático Jackie Chan Para muchos sería un sueño tener un padre como Jackie Chan, un carismático y famoso actor nacido en Hong Kong con una exitosa carrera en Hollywood. Chan es actor, cineasta, especialista en artes marciales y doble de riesgo en películas de acción. Es particularmente reconocido por su estilo de lucha acrobática, así como su talento para la actuación en comedias alternadas con acción. En la actualidad, se le considera una de las figuras más reconocibles e influyentes del mundo, con una fama global en ambos hemisferios. Ha actuado desde la década de 1960, participando en más de 150 películas. Es una de las estrellas de acción más famosas de la historia. 2.- Tiene dos hijos Pese a ser una de las estrellas más conocidas del mundo y haber alcanzado el éxito en su carrera artística, en su vida personal, las cosas han sido distintas, especialmente en lo que respecta a sus hijos, Yeishi, Jeta, N.G., cuyas vidas distan del éxito y la gran reputación de su famoso padre. 3.- Yeishi, el primogénito Yeishi Chan es el primer y único hijo del matrimonio de Jackie Chan. Nació el 3 de diciembre de 1982 en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, una ciudad predecible para el hijo de una de las figuras de cine más famosas de todos los tiempos. 4.- Ambos padres eran actores Los padres de Yeishi tenían varias cosas en común, la dedicación al mundo del espectáculo y también el origen asiático. Yeishi es hijo de Jackie Chan, que, como ya dijimos, nació en Hong Kong. Su madre es la actriz Joan Lin, una de las figuras más renombradas de la industria del cine en Hong Kong y Taiwán durante la década de 1980. Joan Lin nació en Taipei, la capital de Taiwán. 5.- No prosiguió sus estudios A pesar de nacer en una familia muy privilegiada, pues ambos padres ya se habían establecido en Estados Unidos, Yeishi apenas terminó sus estudios de bachillerato. Una vez graduado, estudió dos semestres en Virginia, en el College of William en Murray, la segunda institución de educación superior más antigua de Estados Unidos. No terminó su formación profesional. Desde joven, siempre mostró una imagen despreocupada, ambiciosa y despilfarradora. Tenía un especial interés en los carros lujosos y la vida nocturna. De hecho, una vez afirmó que abandonó su carrera porque, en Virginia, solo puedes ver ovejas. 6.- Habla tres idiomas Si bien su educación fue autolimitada, Yeishi Chan es trilingüe. No solo habla inglés, también tiene fluidez en mandarín y cantonés. De hecho, ha escrito e interpretado canciones en estos idiomas. 7.- Inició su carrera musical en Hong Kong Después de abandonar sus estudios, Yeishi se mudó en el año 2003 a Hong Kong, con la intención de iniciar una carrera artística. Empezó en el mundo musical, escribió y compuso la música de 10 de las 13 canciones de su primer CD. Lo lanzó al año siguiente, en 2004, con su propio nombre, Yeishi. 8.- Su padre estuvo en su primera película El debut de Yeishi en el cine se dio con la película The Twins Effect 2 en el año 2004. Esta película de acción y fantasía fue dirigida por Corey Duane y Patrick Luane. Curiosamente, tuvo la bendición de su padre al iniciar su carrera como actor. Y es que en esa misma película, Jackie Chan hace un cameo. 9.- Actuó en otros géneros Yeishi prosiguió en la industria del cine de Hong Kong, probando su actuación en películas de diferentes géneros. Su segundo papel fue como protagonista de la película Too Young, un drama romántico presentado en el año 2005, en el cual tuvo como pareja la cantante Fiona Seed. Dos años después, en 2007, participó en la película de acción policial y gángster, Invisible Target, dirigida por Bunny Chan. Retomó su pareja con Fiona Seed como protagonista en la película Break Up Club en el año 2010. 10.- No ha tenido el éxito de su padre Pese a su privilegiado origen y al peso de su apellido en las industrias cinematográficas de Estados Unidos y Hong Kong, Yeishi Chan no ha podido repetir el éxito de su padre en ninguno de los dos países. Por ejemplo, la película Double Trouble, lanzada en el año 2012, apenas recuperó 9.000 dólares en sus primeras dos semanas de taquilla en Hong Kong. Esta película, dirigida por David Chan, es una comedia de acción, precisamente el género en el que más ha destacado Jackie Chan. Y, pese a las muchas promociones, pues ser hijo de Jackie Chan sin duda atrae bastante atención, los discos de Yeishi tampoco han sido exitosos a nivel comercial. 11.- Su padre lo ha incluido en algunos proyectos Quizá los roles más destacados y exitosos de Yeishi Chan son aquellos que ha conseguido por intervención o relación con su padre. Por ejemplo, Yeishi tuvo la oportunidad de hacer actuación de voz en el cortometraje Kung Fu Panda, Los secretos de los cinco furiosos. Yeishi interpretó la versión joven del maestro Mono, el personaje que interpreta Jackie Chan en la exitosa saga de DreamWorks. Además, fue el actor de doblaje del personaje del maestro Gruya en la versión cantonesa de Kung Fu Panda y la secuela Kung Fu Panda 2. 12.- Renunció a su nacionalidad Suena como una decisión absurda, tanto que muchos dudaron de la noticia cuando fue publicada. A principios del año 2009, Yeishi renunció a la nacionalidad estadounidense. Entre las dudas que generaron los reportes, el propio joven confirmó su decisión a través de su cuenta de Instagram. En lugar de la nacionalidad estadounidense, asumió la nacionalidad china. De acuerdo con el actor, tomó esta decisión para ganar popularidad entre la audiencia local de su industria. 13.- Su falta de éxito afectó incluso a su padre Quizá lo más curioso de los fracasos de Yeishi es que han ocurrido incluso en los proyectos menos pensados. Por ejemplo, Yeishi actuó junto a su padre en la película 1911. Este filme no solo fue importante por la unión de ambos actores, sino por ser la película número 100 en la cual participaba Jackie Chan. Y pese a que el nombre de este famoso actor suele estar relacionado con éxito, la película en conjunto con su hijo es el peor de sus proyectos. No solo ha sido el que dejó menos ganancias, sino que tuvo las peores reseñas de toda la carrera de Jackie. 14.- Fracasó incluso en una sátira sobre sí mismo En el año 2012, Yeishi participó en la película Whoever. Fue elegido como protagonista pensando en una sátira sobre sí mismo. Su personaje era un joven playboy, lujoso y rico con un famoso padre. Aunque los estudios hicieron un gran esfuerzo de promoción, incluyendo un elenco con actrices de Corea y Singapur, la película fue un fracaso más para Yeishi. Pese a que el gobierno chino exige que las películas nacionales se muestren en al menos la mitad de los teatros del país, la película de Yeishi no entró siquiera en el top 10 de películas del país. El estudio finalmente decidió ni siquiera presentarla en cines de Hong Kong y Taiwán. 15.- Fue arrestado en Beijing Apenas dos años después, tras una seguidilla de fracasos comerciales y en taquilla, Yeishi alcanzó su punto más bajo. El 14 de agosto del año 2014, la policía de Beijing lo arrestó por posesión de sustancias prohibidas. El actor fue entregado por Public Chao Zhang, una red de ciudadanos que actúan como informantes para las autoridades chinas. 16.- Un allanamiento empeoró su situación Durante la investigación del caso, la policía de Beijing encontró más de 100 gramos de sustancias en el apartamento de Yeishi. El actor enfrentaba varios cargos criminales, por posesión y por dar alojamiento a otros consumidores. Las sentencias podrían llegar hasta cadena perpetua, incluso la pena de muerte. 17.- Jackie Chan pidió disculpas públicamente Desde el año 2009, Jackie Chan es embajador de buena voluntad de China contra las drogas. Naturalmente, cuando explotó el escándalo de la adicción de su hijo, su imagen se vio comprometida. Chan dio una disculpa pública ante el país y expresó su absoluto rechazo a las actividades de su hijo. «Estoy muy molesto y en shock», declaró el actor. «Como figura pública estoy avergonzado, como padre estoy muy triste, y su madre tiene el corazón roto», agregó. 18.- Jay-Z fue acusado formalmente Después de cuatro meses arrestado, el 17 de diciembre del año 2014, la Fiscalía de Beijing imputó cargos contra Jay-Z Chan por alojar a personas que consumían sustancias estupefacientes. 19.- Jay-Z se justificó en la presión social El arresto de Jay-Z Chan no fue realmente sorpresa para mucha gente, ya el actor tenía un largo listado de antecedentes de mal comportamiento. Se le conocía como un joven fiestero, despilfarrador, un playboy que no se tomaba en serio la vida ni su posición. Alguna vez Jay-Z reveló cuánta presión había detrás de sus excesos. «Soy una persona bajo la sombra de mi padre». 20.- El juicio inició poco después El 9 de enero del año 2015 inició el juicio contra Jay-Z Chan en Beijing. El actor ya tenía 148 días en prisión para entonces. Durante el juicio confesó que violó la ley, aceptó que debía ser castigado y prometió no volver a repetir sus delitos. 21.- Recibió una sentencia relativamente leve Jay-Z fue declarado culpable de los cargos y sentenciado a cumplir seis meses de prisión. Además, debió pagar una multa de 2.000 yuanes, alrededor de 320 dólares. 22.- Jackie no se inmiscuyó en el caso En repetidas ocasiones, Jackie Chan se negó a interceder a favor de su hijo, usando contactos o conexiones para ayudarlo a obtener una sentencia menor. De hecho, ni Jackie ni su esposa acudieron al juicio contra su hijo, ni siquiera a la audiencia de sentencia, pese a que Jackie se encontraba en Beijing en ese momento. 23.- Jay-Z pidió disculpas públicas Al terminar su sentencia, Jay-Z fue liberado a la medianoche del 13 de febrero del año 2015. Un día después, dio una conferencia de prensa en Beijing para pedir disculpas públicas por su encarcelamiento. Reconoció que no tenía excusas para violar la ley, que su arresto tenía una influencia negativa en el público y sus seguidores, así como en sus trabajos y proyectos, que sufrieron pérdidas por su detención. Además, se comprometió públicamente a convertirse en un ciudadano modelo, pero dijo que seguía teniendo intenciones de trabajar en la industria del espectáculo. Confirmó que su padre no lo apoyó para rebajar su sentencia, y afirmó que el tiempo en prisión fue difícil. 24.- Eliminaron su crédito en una película Debido a su arresto, el crédito de Jay-Z fue eliminado de la película, Monk Comes Down the Mountain, la cual estaba en plena grabación al momento de su detención. 25.- Perdió acuerdos comerciales También como consecuencia de su arresto, Jay-Z perdió una serie de acuerdos publicitarios multimillonarios con marcas como Adidas, Nivea, Yishion, Johnson & Johnson, KFC, Chevrolet, entre otros. 26.- Su reputación quedó afectada Después de su arresto, el periódico oficial del Comité del Partido Comunista Chino, People's Daily, incluyó a Jay-Z Chan en una lista de los principales derrochadores Fuerdai, un término chino que se usa para describir a los hijos de los nuevos ricos en China. Usualmente se usa en la prensa china de forma peyorativa, pues tiene implicaciones sociales y morales negativas para la sociedad. 27.- Su padre lo desheredó Jay-Z y Jackie se reunieron en Taiwán después de su liberación y su relación parecía recuperada. «No lo había visto desde hace mucho tiempo. Siento que maduró esta vez», declaró Jackie. Sin embargo, hacía ya unos años que el famoso actor había anunciado que no dejaría herencia para su hijo. Durante una ceremonia de premios en abril del año 2011, Jackie afirmó que donaría su fortuna a la caridad, en lugar de darle el dinero a su hijo. «Si es capaz, puede hacer su propio dinero. Si no, entonces solo gastaría el mío», declaró entonces. De acuerdo con Forbes, Jackie Chan tiene una fortuna estimada de 350 millones de dólares. 28.- No conoció a su hermana Jay-Z es el único hijo del matrimonio, pero no el único hijo de Jackie Chan, y es que tiene una hermana menor llamada Eta N. G., que nació el 18 de enero de 1999. Sin embargo, no hay registro alguno de que los hermanos se hayan conocido alguna vez. 29.- Eta fue producto de una infidelidad El motivo por el cual Jay-Z y Eta no comparten madre es porque la joven de 24 años es el fruto de una affair extramarital del famoso actor. Eta es hija de Jackie Chan con Elaine N. G., una exreina de belleza de Hong Kong. 30.- Fue criada solo por su madre La relación entre Jackie y Elaine fue un escándalo en su momento, un escándalo que Jackie intentó subestimar. Aunque no se mostró orgulloso de la paternidad como parte de su aventura, Chan dijo que solo cometió una falta que muchos hombres en el mundo cometen también. Chan afirmó que se haría cargo de su hija, se reportó que entregaba 70 mil dólares de Hong Kong cada mes, y que les dio otros 600 mil dólares de Hong Kong cuando se mudaron a Beijing. Sin embargo, el abogado de Elaine afirmó que estos pagos para ayudar a mantener a Eta nunca ocurrieron. La exreina de belleza afirmó que se encargaría de su hija sin apoyo del actor. 31.- Eta no tuvo los privilegios de su hermano Pese a la enorme fortuna de su padre, Eta ha tenido una vida muy alejada de los privilegios, y el dinero que sí disfrutó, quizá demasiado, su hermano Jaycee. Eta no solo fue criada únicamente por su madre, sino que ha tenido problemas económicos reportados públicamente. En el año 2022, se reportó que la joven Eta ha pasado años con dificultades financieras. De hecho, ese año fue vista y fotografiada cuando hacía una fila para recibir comida gratis en Toronto, Canadá. El desapego de Chan hacia su hija, aun siendo producto de una relación extramarital, ha sorprendido a muchos, pues más que respeto por su esposa, la actitud del actor raya en el desprecio hacia su hija. Si bien en la gran pantalla Jackie Chan proyecta una imagen bonachona y divertida, las difíciles vidas que han tenido sus dos hijos, sin duda, ponen un contexto distinto a la vida del actor. Es evidente que Chan no tuvo la mejor influencia para sus hijos, pues más allá de la riqueza y la fama, su vida familiar deja mucho que desear. Y sin importar cómo ellos se comportaran, Jay-Z como un caprichoso millonario, Jetta siendo su hija abandonada, los dos retoños de este gran y popular actor quedarán igual de desprotegidos con respecto a su herencia. Un destino quizás sorprendente para la descendencia de un artista tan reconocido en todo el mundo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más de la trágica vida de los hijos de Jackie Chan, Jay-Z Chan y Elaine N. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.